¿Qué se sienten acá? ¿Qué se sienten acá? ¿Qué se sienten acá? ¿Qué se sienten acá? No, Ramel, agradecerte de verdad, estos niños vienen desde Colombia, han tenido una agenda 130 recortes, 130 recortes 130 recortes Tienes la pieza museo en tu casa, en la casa de tus fotos y todo Bueno, pero calma, toma agua, toma agua ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando afuera? ¿Qué le ibas a decir a Falca cuando te lo encontraras? Mira, está bien, yo se lo fortalece y no lo digo para que estés en el mundial, porque te mejores, te mejores Gracias Gracias Dale las gracias y ¿qué consejo le pides? Yo lo quiero mucho, lo veo, siempre que voy a donde voy, lo nombro Lo quiero, 130 recortes 130 recortes En mi corazón dejo todo suyo, la camiseta, todo, lo veo Estoy pendiente Siempre que pasa algo de ti, lo lo publico Y por favor, yo se quiera recuperar Por favor, grábelo en mi tableta, por favor Tranquilo, 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 no te preocupes ¿A qué le quieres preguntar? Yo voy a decir una cosa Yo voy a decir una cosa Dios es el éxito Yo voy a ir, trataba de sacar todo lo que puedo decir Yo voy a ir, trataba de sacar todo lo que puedo decir Él es como una biblioteca Hay un video tuyo, cuando me viene Y la ruta Siento intentar recordar, estoy mirando loco, no sé ¿Qué es el agua? ¿Quién usamos? Está perdido ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, churito? Mi papá lloraría si no hubiera Que se va a ver Que se va a ver Es increíble Ustedes son de Bogotá Sí Sí, yo le voy a decir burro Allí me llaman loco Allí me llaman loco Y yo lo llaman loco Sí, ¿de qué juegas? Tú puedes GoPro Yo esta me matándome Sí, delantero Aquí la tienes 13, Luis tiene 16 Arturo y Edgar Y todos juegan fútbol Sí, están en las escuelas Bueno, desea de suerte Que tiene que ver Y no me lo doy Van a haber partido ahora Sí, vamos a jugar Madrito febelo